Ahora que me voy Tú piensas que con oro puedes comprarlo todo, te vas a equivocar Ahora que me voy, de mí te acordarás Me llevo hasta mi nombre, que es demasiado nombre para dejarlo atrás Hoy tienes que saber que yo te hacía valer Y vas a comprender que yo te hice mujer No sé si llorarás, pero yo solo sé Que ahora que me voy De mí te acordarás Ahora que me voy, de mí te acordarás Me llevo hasta mi nombre, que es demasiado nombre para dejarlo atrás Hoy tienes que saber que yo te hacía valer Y vas a comprender que yo te hice mujer No sé si llorarás, pero yo solo sé Que ahora que me voy, de mí te acordarás